Hola a todos, yo soy Tashiro Orihuela y el día de hoy vamos a preparar papas fritas más un pollo frito y una ensalada pero no lo vamos a hacer como usualmente se hace en una sartén con bastante aceite para esta ocasión vamos a utilizar la freidora de aire obviamente que también vamos a usar un poquito de aceite pero el aceite que usemos simplemente va a ser para que las papas tomen ese color doradito que usualmente encontramos al freírlas, ok? después van a ver al final que el aceite que le echamos a las papas, la cantidad que le echamos desaparece, ¿por qué? porque se queda en el recipiente de la freidora de aire entonces empecemos en esta oportunidad tenemos papas amarillas ya están lavadas, están con todo y cáscara y las vamos a cortar así, ok? delgaditas, las cortamos acá ya tengo un poquitas ya partidas las cortamos más o menos la cantidad que tú creas conveniente yo creo que esto es suficiente aquí también tenemos el pollo que vamos a usar lo que vamos a hacer ahora es vamos a echar aceite, ok? pero el aceite va a ser mínimo lo vamos a medir para que ustedes vean vamos a usar el aceite normal de cocina voy a echar una cuchara una cuchara de aceite es más que suficiente incluso es mucho todavía aceite y lo que vamos a hacer aquí es dar vuelta y vuelta ¿para qué? para que el aceite pegue en todas las papas este aceite al final se va a quedar en la bandejita de la fridora de aire aquí ya lo tenemos con aceite ahora vamos a agarrar el pollo que tengo dos pesitas vamos a echarle un poquito de sal por los lados luego le echamos un poquito de comino igual por los dos lados también y echamos un poquito de pimienta ok? y ahora hacemos esto luego agarramos como aquí ya tenemos aceite y queremos que el pollito también se le pegue un poquito pero igual va a botar el aceite lo vamos a mezclar con esto ¿ve? simplemente para que para que coja un poquito el aceite nada más que echamos aquí ok? está listo ahora nos vamos a la freidora de aire ok? una vez hecho esto agarramos sacamos la bandeja de la freidora de aire y vamos a agregar aquí las papas a un costado y el pollo a un ladito también ok? pueden ver aquí están las papas aquí está el pollo y ahora la metemos a la freidora de aire vamos a poner 200 grados y vamos a hacerlo aproximadamente por 20 a 25 minutos ok? 25 minutos luego para acompañamiento vamos a usar un tomate una ensaladita hacer un tomate ustedes dirán pero por qué en la freidora de aire la freidora de aire saca buenas abuenas a las papas y no tienes tanta grasa porque no absorbe por eso le echamos simplemente un poquito para que para que sepa rico para que tenga ese saborcito a aceite que nos gusta pero si quieres no hay necesidad si quieres no le echas nada de aceite y las papas también te salen buenas en este caso he usado papas amarillas que son papas muy ricas puedes usar papas nativas cualquier tipo de papas no hay ningún problema en esa parte la freidora de aire igualito te lo deja buenazo pero yo les recomiendo siempre echarle una cuchara de aceite o poquito un poquito menos la idea es que las papas se pinten se pinten con el aceite o sea el aceite les pase por todo lado para que para que sepan ese saborcito que siempre tenemos cuando comemos papas fritas yo sé yo sé que las papas fritas no son saludables pero la freidora de aire te ayuda a que si por ejemplo eres adicto a las papas no hay ningún problema puedes comer quizás un poquito más seguido las papas y ya y eso es muy muy buenas aquí estoy pelando sacándole las papas al pepinillo ahora la cortamos delgado pueden cortar al gusto no hay ningún problema y echamos aquí las papas se ve que va a salir buenazo vamos a hacerlo también con un poquito de hojas de hierbabuena que le da un sabor estupendo luego usamos nuestra salsita la que siempre nos gusta mucho que es la sal de maras acá un poquito más de sal y listo ahora agarramos un limoncito vamos a hacer un limon ojo con un limon no sale agrio ni nada sale buenazo bueno ya cada uno de ustedes le puede echar la cantidad que quieran luego nuestra pantita como es para casa no hay problema la pelamos así ya si fuera para negocio ya le ponemos un poquito más de cuidado para que la palta quede con mejor aspecto tenemos la pepa de la palta y se quedó la cascara vamos a pelarla así esta comida es muy rápida y muy sencilla muchos le llaman comida chatarra y si quizás tienen algo de razón por el mismo tema de que entran bastante grasas pero con la freidora de aire no tenemos muchas gracias ok si tú tienes hijos yo te recomiendo que compres una freidora de aire porque así lo vas a poder engreir mucho bueno le voy a echar un poquito de vinagre de manzana porque me gusta el sabor solamente es un chorrito así chiquito y le echaré aceite de oliva extra virgen y ahora vamos a mover esto acá para que se mezclen los sabores hay muchas personas que no les gusta la ensalada pero si les gusta la palta y lo que pueden hacer y lo que hago yo es mezclar la palta con la ensalada ¿para qué? para que en la ensalada puedas absorber los sabores de la palta y si te sea más fácil poder ingerir la ensalada aquí echamos ahora y mezclamos si tú mezclas vas a hacer que la palta se impregne en toda la ensalada y sea más fácil digerir o comer la ensalada ¿ok? después de 25 minutos vamos a abrir la jugada de agua y tenemos las papas ya fritas ahora ahora la vamos a vaciar al plato ¿ok? que enfoque bien entonces después de 25 minutos las papas salieron fritas como ustedes pueden ver aquí papas más papas más papas y aquí ponemos un pedazo de pollo echamos salchita nos demoró 25 minutos dejar que las papas se hagan y acompañamos con ensalada ¿ok? recuerden esta ensalada tiene pepinillo tomate palta limón sal un poquito de vinagre y ya esta es nuestra ensalada recuerdan que al principio les dije que el aceite que echamos a las papas igual se iba a recuperar o sea no se iba a quedar con las papas y acá acá tenemos la grasa que derramó al preparar nuestros alimentos en la freidora de aire y fue así como queda tenemos la ensalada las papas y ya y ahora ustedes se preguntarán Tashir ¿la papa sale bien? claro que salen bien ¿salen crocantes? si miren escuchen si sale crocante el papa el pollo ¿cómo se ve? a ver vamos a abrir el pollo ustedes pueden ver el pollito sale jugoso y sale buenazo así que si me dices que te recomiende una freidora de aire pues puedes comprar una freidora de aire del monto que tú quieras comprar ya depende de ti del tamaño hay muchas variedades sobre la freidora hay tamaños hay calidades hay marcas así que te recomiendo que te compras su zona pues si te gusta ¿no? así que nos vemos en un siguiente video chao vamos a ver